En el marco de un mes, un año, en el que los índices perjudican especialmente al sector industrial, estamos con Marco Meloni, que es vicepresidente de la Fundación Proteger, es empresario textil y también es vicepresidente de IPA Industriales Pymes Argentinos. Tal cual. Efectivamente. Bueno, Marco, ¿cuál es la situación por la que están atravesando en principio y generalmente las pymes en este momento y con este modelo que impulsa Cambiemos? Bueno, yo creo que muchos dicen que estamos en el peor momento. Yo pienso que estamos en un pésimo momento. Eso es lo cual no significa peor, porque siempre hay peores momentos. Y creo que puede haber peores momentos porque si el único camino es este, como indican las autoridades, vamos a llegar a peores momentos. Las pymes en este momento están en un estado de agonía absoluta. Especialmente en el sector textil, porque vos podés tener dos tipos de pymes. La que trabaja y se funde trabajando, porque lo que hace, casi todas las pymes tienen insumos primarios en dólares y después le agregan valor, que puede tardar 30 o 60 días. Esto en todo en general las pymes. Y después venden a plazo. Supongamos alguien que hace un balde de plástico y se lo vende a un hipermercado. Procesan 30 o 40 días y el hipermercado le paga 90. Pero vos compraste al contado y tuviste que poner dinero para comprar el insumo del plástico que está dolarizado. Y después vas pagando el IVA todos los meses y así sucesivamente los sueldos hasta los 130 días recibís. Si el dólar se fue, si vos tenés inflación y te dan un cheque tan largo, lo que haces es cambiarlo. Y te haces de dinero. Con una tasa del 70%, el costo financiero hace de que sea inviable. Esas son las pymes que se funden trabajando. Después tenemos las otras pymes que nos vamos fundiendo por falta de trabajo. ¿Por qué? Una pyme como una pyme textil, textil indumentaria, hace un producto el cual no es de primera necesidad. Y este modelo hizo de que el dinero se distribuya de una manera que vaya a un sector de mucho poder adquisitivo donde la ropa generalmente se la compra afuera y además no se puede comprar 50 pantalones por mes. Se compra dos y le deja sin comprar los otros 48 a 200 personas de abajo. Porque esa persona perdió el poder adquisitivo y tiene que destinar el dinero a insumos básicos como las tarifas y la comida. Y además de tener todos esos problemas generales que te dije antes que tienen las pymes, tienen otro problema más que es la falta de consumo y la apertura de importaciones. Esa apertura de importaciones que nos hace competir con obreros totalmente esclavizados, sin obra social, sin aguinaldo, que encima después quieren que compitamos con eso, con sueldos menores a 100 dólares por 16 horas por día mensuales. Las 16 horas diarias y los 100 dólares mensuales nos invaden y nos toman y nos sustituyen la producción nacional. Porque no hay ningún tipo de control. Cuando hablo de tipo de control son los controles que tiene todo el mundo. Porque acá vamos a contramano, yo te aviso, el mundo se está protegiendo. La realidad se protege con devaluaciones, que es un medio, pero lo esencial, el fin, es proteger el trabajo nacional de cada nación. El Brexit, con el trabajo inglés para los ingleses, Trump diciendo, bueno muchachos, el Senado dijo que los limones pagan un 80% para defender su agro ganadería, y nosotros, ¿qué hacemos? Abrimos. Entonces, todos los problemas mencionados se suman encima a la sobreoferta de la importación. Ustedes, vos conocés de primera mano uno de los sectores más castigados por este modelo, que es el textil, que viene encabezando junto con los automotrices casi todos los índices negativos de cierre, desempleo, etc. Hace poco el gobierno les ofrece una medida para achicar los costos laborales, que es un poco el latiguillo de este gobierno, que el problema son los costos. Y ustedes, junto con los sindicatos, pero desde el sector empresarial, lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazan? Bueno, es un orgullo haber dado esa lucha, donde tenemos que, logramos correr el eje de que el problema estaba en otro lado y que el salario no es un costo, sino que es un medio para mover la economía. De todas las empresas que tenés en la Argentina, el 85% o el 90% son pymes, y el 85% y el 90% de esas pymes viven del mercado interno. Entonces yo no voy a matar a la fuente, que es el salario del trabajador, que es el que me da de comer a mí. Lo haces, o por acción o por omisión. Por acción, porque vos creés que tiene que haber una distribución del ingreso ecuánime y tenés el doble valor, el moral y el material, de que es justo. O por omisión, yo le digo a algunos, bueno, si vos creés tanto en la división y que el pobre tiene que ser pobre, pensá en tu empresa, no te va a poder comprar y vos vis de él. Estas medidas, incluso medidas que nos dieron a nosotros para bajar el costo tributario salarial, que viene bárbaro, siempre que nos perjudiquen ni a la obra social, ni al trabajador, directo e indirectamente, nos lleva a una famosa frase, que en algún determinado momento vamos a producir barato para no venderle a nadie. Y esas cosas es las que tenemos que evitar. A ustedes, ¿cómo los perjudica? Vos mencionaste recién el tema de la tasa de interés alta. La tasa de interés alta es la única medida que está implementando el gobierno para evitar que siga devaluándose la moneda, o sea, que el dólar suba. Esta dicotomía entre devaluación, tasas altas, ¿a ustedes cómo los perjudica? Bueno, por ejemplo, yo creo que a nosotros en particular es directamente un hecatombe. Y te lo explico. Nosotros compramos también la materia prima a precio dolarizado, porque depende del petróleo, los sintéticos, y depende de la agroindustria, que es un producto que se exporta y por ende sube en función de lo que exporta, tiene precio internacional. Y la cadena textil es muy larga. Vos tenés que preparar el hilado, tenés que tejerlo, tenés que teñirlo, y después tenés que confeccionarlo. Esa cadena, que dura 60, 70 días, va corriendo mientras la inflación sigue y el dólar sigue subiendo. Y después lo vendés, una prenda, a un hipermercado 90 días. Entonces, el costo financiero es altísimo y el riesgo de la tasa de cambio que vos compraste al principio es altísima. Entonces tenés una tenaza, ¿no? Con puntas que te aprieta los dolores. No te pincha la tenaza de este lado, te pincha de acá y de acá. Por el dólar y por la inflación. Y además, el golpe mortal es la tasa de interés. Porque cuando vos pasan 100 días y recibís el valor, vos tuviste que pagar 6 quincenas, 3 meses. Capaz con el aguilando en el medio, tuviste que pagar la luz, los primeros 10 días, el gas, los primeros 15 días del mes. Entonces tenés que cambiar los cheques, echar mano a los cheques que tenés en cartera, y sufrir esa tasa ayer, por ejemplo. Cambiamos un millón de pesos y nos dieron 710 mil pesos. Evidentemente, vos fijate que en una mercadería bruto se le marca el 20% a nuestro sector. El 30 se lo llevó ya el costo financiero. Y hizo una operación que perdí plata. Y lo peor es que no sé, creo que se dan cuenta. Porque cuando yo hablo con los funcionarios se dan cuenta. Lo peor es que la gente, en los sectores que puede, de los 8 o 9 problemas que tenemos, elimina 4 de un saque. Que es la inflación, el valor del dólar, la presión impositiva y la tasa de interés. Vende el negro y el contado. Chau, elimina estos 4 problemas. ¿Qué sucede? Se recauda menos, cada vez se recauda menos, cada vez se ajustan más. Ajustan más a donde nos duele, le duele más a la mayoría de la gente. Se consume menos y se hace una bola de fuego que hace que se incendie el país. El sector industrial, quizás no en su totalidad, pero sí en gran medida, fue uno de los sectores que apoyó en 2015 a Cambiemos. Hoy por hoy, ¿cuál es la sensación que tiene desde dentro del sector? ¿Qué simpatías hay con este gobierno? Y es difícil. Es difícil porque se hizo una buena... No quiero decir mecanismo, porque ahora es un poco el antimecanismo sería. Con la cosa está sucediendo también la justicia. Pero es una sensación rara, porque lo que lograron es marcar a fuego el tema de la grieta, con lo cual es un blanco y negro. Y yo, donde veo que hay, donde se dirime mejor, donde está el mal, es en las clases bajas. En las clases bajas que votaron a este gobierno, que en mi caso particular, yo tengo una planta en Quilmes con 30 personas y otra con 80 en Luján, fueron pocos. Pero fueron los primeros que se dieron cuenta que se equivocaron. La estoy pasando mal, no me alcanza. Y ahora, nosotros le habíamos explicado el porqué. Nosotros fuimos los famosos empresarios que generábamos el miedo, la campaña del miedo. Bueno, en particular nosotros tenemos mi socio, fue el empresario testil que les habló a sus obreros diciéndole, fue un oráculo, miren señores, no se va a invertir más en ciencia, los bancos van a ganar, ustedes se van a quedar sin trabajo. Un oráculo. Y bueno, en esa mezcla de cosas y factores, yo veo que la clase más baja no tiene los complejos y no tiene la torsión mental de complicar las cosas. Antes estaba mejor, antes tenía más trabajo, antes podía pelear mejor con el jefe, con el patrón, el sueldo. Él necesitaba y hoy lo que nos llevaron es a una pelea entre el dueño de la fábrica que tiene que echar o sacarse encima a la persona lo más barato posible. Y el tipo, el pobre hombre que pierde el trabajo que sabe que le va a costar encontrar otro trabajo, que va a tratar de sacarle al empleador lo más posible para poder subsistir. Y esa no es la pelea. La pelea justamente es hacia la concentración, hacia lo financiero como un plus ultra y como única salida. Y lo que tiene que ser en las pymes nosotros, yo con el trabajador, jugué al fútbol, vemos los mundiales, es decir, uno de los socios padrinos de uno de los hijos de los chicos. Entonces, es una relación muy difícil. Y entonces el problema que tiene el pyme a este punto es que es un doble problema. Es el problema del futuro, de la persistencia, de poder vivir en lo material. Y el problema también emocional de estar capaz de decirle a una persona que hace 20 años que está, no te necesito más. Entonces, ahí te aparece un gran problema anímico y yo veo a la gente muy quebrada. Yo soy un tipo que lucha, pero todos los imperios se derrocan y todo tiene un límite. Pero eso, lo que es seguro es que la voy a pelear. No me hago cargo para no soslayar o no evitar la pregunta que me hiciste. No hay duda que en el grupo la mayoría votó a este gobierno. Yo pienso que de ese 70%, supongamos, la mitad seguro que está arrepentido y la otra mitad encuentra excusas. Entonces, es así, eso es lo que siento yo. Y esa gente que busca excusas nos puede llevar a que tengamos un problema de volver a persistir con este modelo destructivo, genocidio industrial. Marco, vos hablás de pelearla. Este 4 de abril se convoca una marcha en defensa de la industria, en defensa del empleo. ¿Ustedes van a acompañar esta manifestación? No, no vamos a acompañar. La generamos. Nosotros, me perdonen la parte del sindicato, nosotros hicimos una marcha el 6 del 12, el 6 de diciembre, la hicimos solos, que se llamó el grupo de los 8, que esto es otra leyenda que se hizo realidad, de juntarse todos los grupos empresarios, menos la UEA y CAME, tendrán sus razones obvias, pero las 8 entidades, como empresarios nacionales, como la CEN, como IPA, como Proteger, como los empresarios laudatistas, como el Frente Productivo, como Sejera, como Agrupación Gelbar, nos unimos, pese a nuestras diferencias, capaz de tono, no de color, y hicimos una muy buena marcha y estuvimos con 32 diputados el 6 de diciembre. Y uno de esos diputados, en particular, un diputado sindical de la UOM, nos dijo por qué no lo seguimos trabajando y cuando se reanude el trabajo del Congreso, presentamos un proyecto de ley. Traten de trabajarlo, nosotros vamos a acompañar, y bueno, tuvimos la suerte que esté la Corriente Federal, tuvimos la suerte que esté el Frente Sindical, tuvimos la suerte que acompañe la CGT, cosa que nos viene muy bien, por la masa crítica, y algunos sectores del cooperativismo también, y al final, los pymes vamos a ser mil, pero vamos a tener 100... La CTA también, la CTA también. La CTA, sí, la CTA, tremendo también, porque fue los primeros que tuvimos el diálogo, y fue muy constructivo. Y además quiero decir una cosa, para quien vea esto y me escuche, y ve que emano estos razonamientos, yo tengo un origen, yo me defino como un altarmundista, que trata de que todo el mundo, pienso que hay un mundo mejor se puede hacer, tengo muchos contactos, porque en mi juventud milité en Franja Morada, con lo cual tengo mucho contacto con gente del radicalismo, y yo soy el encargado de hacer el enlace con los diputados radicales, porque esto no es una lucha partidaria política, sino que es una lucha justa, que creo que el radicalismo podría demostrar, ahora con las inconsistencias que ve, que está descubriendo, de esta asociación que hicieron con Cambiemos, demuestra en el Congreso que nos pueden dar una mano a todos, y demostrarían un poco de grandeza que siempre tuvo el Partido Centenario. Marcos, te agradecemos muchísimo por venir, esperamos que el 4 sea una marcha multitudinaria, y esperamos que en principio este modelo, lejos de persistir y acelerarse, como promete el Presidente, se revierta. Sí, y yo voy a cerrar con una cosa que lo dije varias veces cuando fui Presidente de la Fundación, que justo está mi hija Francesca, que hay una frase muy linda, nosotros hablamos mucho, ella tiene 14 años, lo importante moralmente para mí es que el día de mañana, si esto va mal, yo le pueda decir, yo luché para que esto no suceda, y quiero que lo tenga bien en claro. Muchísimas gracias. No, por favor. No, por favor.